También el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la contratación de los médicos cubanos allá en Echojoa, a un ladito de Minabojoa, querida. Echojoa, le mando un saludo a todos mis amigos y amigas que dejé en mis años de escuela, en mis años mozos por allá en Echojoa, Sonora. Dice, un cardiólogo no va a querer venir a Echojoa. Entonces, ya una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos van a hacer falta, sobre todo en el medio rural, de las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos. Eso, añadió, tiene a los conservadores muy enojados. Pues, ¿saben qué? Pues que se vayan al carajo. Porque lo primero es la salud del pueblo. Y a cómo les ha ardido a los conservadores ese que se vayan al carajo, mi querido Jaime, porque este fin de semana ha sido una de lloradera. ¡Ah! En redes sociales por el que se vayan al carajo. Sí, así es. Pero yo creo que esto demuestra como... Mira, el tema de los médicos cubanos, yo creo que se ha convertido en un tema, en un asunto tan ríspido, ¿sabes? Es este... Y yo lo entiendo, ¿sabes? Yo lo entiendo, porque en el cena de mi familia yo estoy rodeado por médicos, Vicente. Yo no sé si tú sepas. Y yo entiendo muy bien este sentimiento encontrado de muchos médicos. Si tú haces una encuesta en el sector médico, te vas a dar cuenta que, en general, una mayoría son antilópezobladoristas, ¿no? Por muchas razones, que no vienen al caso ahora mismo. Pero lo que tú no puedes negar es la evidencia de un sector poblacional como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, donde efectivamente se carecen de médicos especialistas. Históricamente ya sabemos qué es lo que pasó. Pasó que el resurgimiento de la violencia se ensañó con muchos de estos médicos que iban a hacer su servicio social a estas tierras. Y muchas veces eran asesinados o abusados. Entonces, la burra no era arisca, la hicieron. Bueno, pero eso de todas maneras no quita la evidencia de que se necesitan urgentemente médicos especialistas. ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que el presidente, actuando de una forma muy pragmática, como diría él mismo, dice, a mí lo que me importa es resolver este tema, enviar este contingente de médicos cubanos. Ahora, yo, la verdad, querido Vicente, a mí me preocuparía muy mucho que a uno de estos médicos cubanos le pase algo. Yo, por eso, soy de la opinión de que este contingente de médicos cubanos tiene que ir muy resguardado, porque a mí, en lo personal, yo tengo médicos cubanos que son mis amigos. Y me daría mucha pena, me daría mucha pena que les pasara algo. Entonces, yo creo que necesitan protección, porque de otra manera vamos a complicarnos. Ya se sufrió en las carnes de algunos médicos mexicanos que lo pasaron muy mal. Es cierto que también hay una proporción de médicos que prefieren quedarse en la capital porque no quieren arriesgarse en absoluto. Yo te lo digo porque he sido muy cercano a estas pláticas de médicos que forman médicos y que prefieren decirles, miren, primero especialízate, consolídate en tu carrera y después vas a salvar a México. Y este discurso prevaleció. Entonces, insisto, estamos ante una realidad y que se necesitan médicos y sobre todo especialistas en ginecología, cardiólogos. Entonces, mira, hay casos de pueblos que hay veces que yo he visto cómo gente lleva a lomos, a lomos a un hijo, a una esposa, pero caminan kilómetros antes de conseguir un médico especialista. Entonces, sí que son muy innecesarios y este ruido, y yo entiendo el hartazgo del presidente, el hartazgo del presidente ante una crítica que no se justifica, ante una crítica que está tan llena de racismo y de clasismo, que la verdad, eso te habla de muchos de estos ingredientes que la gente del PRI y del PAN siguen desconociendo, pero ahí está. Yo, por lo pronto, soy de la opinión de que sí, que se necesitan médicos, pero hay que cuidar mucho a esos médicos cubanos como si fueran nuestros médicos, Vicente. Así es. Déjenme hacer un paréntesis porque creo que entró al sistema